Hola a todos. No puede enviar un mensaje de texto porque la opción de mensaje está atenuada y deshabilitada. El teclado no aparece, esta es la forma de solucionar el problema. Compartiré dos soluciones. Primera solución, abres la configuración, buscas y tocas para abrir aplicaciones. Ahora busca la aplicación de mensajes. Depende de la configuración de su teléfono Android, abra la aplicación de SMS, verás cuatro opciones, elige la segunda opción de mensaje. El problema ahora está resuelto, la aplicación de mensajes está activada, y tendrá acceso al teclado para enviar un mensaje de texto. La segunda solución, busque restablecer en su teléfono Android y reinicie su teléfono. Debe tener mucho cuidado, siempre elija restablecer la primera opción para evitar escuchar su teléfono. Tus datos no serán borrados. Tu teléfono se reiniciará. Espero que te haya ayudado a solucionar tus problemas de mensajes. Gracias por ver, si te gusta el video suscríbete, compártelo y dale manita arriba.